Muy mal, el gobierno no tiene que tomar parte en ninguno de los dos lugares y en cualquiera de los casos tenía que haber hecho una denuncia por orden. Tenía que haber denunciado, lo que está haciendo Hamas, tenía que haber denunciado el exceso de Israel. Tenía que haberlo hecho en los dos momentos. Pero no lo hizo. Se pone a hablar de la autodeterminación de los pueblos, que Palestina tiene derecho a tener su propio país, que están oprimidos. Sí, eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Pero no condena, por ejemplo, los ataques a este concierto. No lo condenó. No habló de ese tema. Habló de manera general para quedar bien con la izquierda. Porque ellos viven de la izquierda. A veces es mejor hacer silencio, ¿no? Pero ellos no encuentran cómo hacer silencio. Ellos tienen que hablar y tomar parte en el asunto. Sobre todo porque ellos son uno de los que apoyan a estos comunistas seculares que están de autoridad en Palestina. No en Gaza, en Palestina. Porque aunque te digan que son cristianos o que son musulmanes, ellos quieren poner como gobierno, ellos no quieren poner la ley del Señor como gobierno. Ellos quieren poner un gobierno secular. Es eso de lo que hablan. Por eso es que regimos los abuelos. No es porque él esté preocupado por los muertos, ni por los musulmanes, ni los niños, ni... Es su política, ¿entiendes? No es bueno quién tiene la razón o no. Porque todos los grupos van a decir... Si se llega a este punto cero de quién tienen la razón, todos van a decir que tienen la razón. Incluso los cristianos que no están en el conflicto ahora van a decir que tienen la razón. Eso está claro. Musulmanes y judíos tienen problemas. Pero judíos tienen problemas con cristianos. Muchos problemas. Porque hay un grupo que cree que es mejor que los demás. Esto es lo que hacían los alemanes de Hitler. O lo que hacían los sudafricanos de la Pajey. Lo que hacían en Sudafrica. Que es creer que un grupo es superior a los otros. Y un derecho divino, como hacían los reyes antes. O que tengo la fuerza. O que el derecho internacional me la deja pasar toda. Ya. Pedirme que yo señale a Hamas como terrorista no lo voy a hacer, hermano. No lo voy a hacer. Porque para mí... Si tú te estuvieras entrevistando a un israelita, a un judío, tú no le ibas a preguntar si el régimen de Israel es un régimen terrorista. Eso no lo vas a hacer. Es un régimen establecido. Van a lesiones, hacen todas sus cosas. Pero hay una segregación y usan métodos terroristas. El derecho internacional dice que no se puede exceder la fuerza en la autodefensa. Ellos están haciendo en gas una carnicería. Nadie lo ve como terrorismo. Cuando no exista Hamas, va a existir otro grupo. Porque hay una opresión ahí. Mientras haya opresión, va a haber gente que va a hacer resistencia. Eso es básico. Está pasando en Cuba ahora mismo. Eso puede ser que tú te demores, como la última intifada, tú ves los videos, tú tienes que haber visto los videos de los niños tirándole piedra a los tanques. Es lo que yo te digo. Los niños estaban hace... En el 2005, cuando murió Rafá, estaban tirándole piedra a los tanques. Con una onda, la onda que usaba David. Con una onda tirándole piedra a los tanques. Esa es la imagen de David contra Goliat. Ahí está. Pero ahora esos niños crecieron. Cogieron las armas y hicieron ese disparate. Eso que hicieron ahora. En el concierto. Lo demás no sé qué decirte. Porque en los demás había milicias, había ejércitos, había gente que podía defenderse con las armas en Israel. El concierto estaba mal. El concierto estaba mal. Porque son civiles que no te están haciendo frente. Que no tienen armas. Que no son tus opositores. Incluso algunos no son ni de ese país. Que no sabían ni de qué estaban ahí. Fueron a tomar, a bailar, a cualquier cosa. Incluso había gente que estaba por la paz entre los dos pueblos. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre Cubanet Oficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!